hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata o bienvenidos tal vez debería de decir a las personas que me están viendo por primera vez espero que se queden en este su canal y pues nada bienvenidos a esta nueva reseña de algo que es nuevo para mí este en cuanto a un al nombre de la marca por así decirlo me refiero que el día de hoy quiero a compartir con ustedes en mis pensamientos sobre esta pequeñita esta paleta pequeña de nadasha dinona al que viene en esta cajita y esta paleta se llama coral palette esta es la primera paleta de sombras de esta marca en general este uno de los primeros productos de la marca que tengo porque tengo en este momento tengo solamente dos y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes en mis pensamientos sobre este producto así que si les gustaría escuchar qué es lo que tengo que decirles el día de hoy obviamente quieren saber este nada como siempre vamos a empezar por por lo técnico como yo llamo esta digamos que a parte del vídeo donde yo los comparto donde compré tal o cual producto cuánto me costó el producto cuánto me costó el envío si es que lo pagué y todo esto pues esta paleta a primero que nada pues tengo que decirles a que a me enamoré de ella y quise tenerla desde el primer día que la vi esté en internet no sé si fue antes de que la marca empezara a venderla porque luego las marcas hacen esto no de que ponen próximamente esto o fue el día cuando la marca compartió las imágenes de esta paleta de que ya estaba a la venta no no recuerdo de esto porque tiene ya como un año tal vez desde que salió esta paletita y dije pues o sea cómo la consigo porque en méxico no tengo ni idea si puedo conseguirla en algún lado digamos así o sea físicamente al menos yo no tengo no tengo este dato digamos así si ustedes saben dónde pues déjenmelo saber verdad porque este esta información puede puede servirle a alguna otra persona y pues nada entonces a una de las razones por las que no la compré fue esto no otra razón es que pues la paleta no es muy barata que digamos digamos así en dólares cuesta 48 dólares y dije por una cosita así que tiene solamente cinco colores 50 casi 50 dólares es mucho dinero no con 50 dólares puedo comprarme una paleta de urban decay una paleta de anastasia berle hills tal vez este con 10 12 14 sombras no colores digamos así o incluso puedo comprarme algo más económico por unos 40 dólares este sí más o menos 40 dólares por ejemplo de nabla no y pues nada entonces dije pues tal vez a futuro no y este y pues en otoño fue cuando me la compré porque mi mamá estaba digamos que comprando cositas aquí allá ya tenía algunas cositas para enviarnos las y dije pues de una vez aprovecho y me la compro y yo la compré en la página cult beauty que hace envíos a muchos países del mundo pero lamentablemente no hace envíos a méxico lo siento ahora sí que no depende de mí en cool beauty cuesta cuarenta y una libras a que esto es un poquito más a de cuarenta y ocho dólares tal vez unos cincuenta y dos cincuenta y tres o sea como unos cinco dólares más pero a donde ya este fue creo que en black friday a que me nacieron las ganas de comprarme a alguna otra paletita de este formato porque a la marca tiene otros formatos más grandes de paletas y este y fue en que me metí a la página de natasha dinona o sea de la misma marca este a checar porque tenían promociones todo esto finalmente no compré nada pero ahí es que este que me di cuenta que a natasha dinona si hace envíos a méxico por fedex y este creo que cuesta 15 dólares el envío o bueno costaba en aquel momento a 15 dólares el envío y este obviamente el envío no sale muy barato que digamos pero si este si ven alguna promoción o algo una buena promoción donde puedan ahorrar dinero digamos este en su compra y ese dinero usarlo para para pagar el envío pues pueden aprovecharlo así que tengan en cuenta que cuenta que este natasha dinona si hace envíos a méxico por unos 15 dólares más o menos obviamente si ustedes viven en otro país este no sé argentina españa o algo así el costo del envío puede ser muy muy distinto tal vez porque ahí en la página ellos ponen este que todo depende de la región en donde donde viven y si viven en estados surinos pues es mucho más fácil obviamente conseguir a la marca natasha dinona creo que se vende en en sephora o es uno de los lugares donde se puede encontrar o se puede comprar digamos así y pues nada entonces esta es la información técnica de cómo la conseguir y bueno después de la parte técnica no de a dónde se compra cuánto cuesta y todo esto y ya este les dije que si se puede comprar en la página de natasha dinona y este se puede enviar a méxico aunque no se puede comprar en cult beauty y realmente conviene más comprar en cult beauty o sea sale más barato digamos así sin sin ningún descuento ni nada sale más barato pero pues lamentablemente cult beauty no hace envíos a a méxico pero pues nada entonces puede que vivan ustedes en otro algún otro país al que si hagan envío school beauty no y entonces nada este la paleta y te viene en esta cajita que pues va con su nombre a la paleta se llama paleta coral no coral palet viene con el nombre de la marca que es una creo que es una maquillista una no me acuerdo bien no sé no sé no tengo mucha información sobre natasha dinona su nombre lo escuché por primera vez en youtube como los nombres de muchas personas digamos así y pues nada entonces este y tiene a varias versiones de estas paletitas pequeñas de cinco colores así que si no les gusta este esta pero o sea quieren probar algo de esta marca y no quieren comprar a paletas más grandes que cuestan mucho como 200 dólares o por ahí algunas 250 cosas por ahí entonces éste esta podría ser una buena opción y pueden escoger de las opciones que tiene a la marca que yo creo que son más de cinco si yo no lo recuerdo mal porque la marca cada a cada rato saca más a más versiones digamos así de diferentes colores no y nada entonces aquí dice que son cinco sombras que cada sombra tiene 2.5 gramos lo que es mucho producto para para que tengan una idea una comparación aquí agarre la paleta reviera de anastasia berle hills y esta paleta a lo que tiene son muchos colores que son a 14 sombras o 14 colores pero cada sombra en esta paleta tiene 0.73 gramos lo que está tres veces menos o incluso casi cuatro a veces menos tiene cada sombrita en la paleta de anastasia a tres veces y media más o menos que aquí así que básicamente aunque el precio de estas paletas es muy parecido porque las de Anastasia cuestan creo que 45 dólares por ahí y esta cuesta 48 como yo les acabo de decir básicamente en cuanto a la cantidad reciben lo mismo o incluso yo creo que aquí serían unas 17 18 sombras digamos así si fueran o sea si pesaran lo que pesan las sombras de Anastasia así que básicamente en cuanto al peso y el valor reciben digamos que lo mismo lo que no tiene esta paletita es la variedad de colores porque tiene solamente 5 tonos en cada paletita de 5 obviamente estoy hablando sobre las pequeñitas digamos así y pues estos son los tonos como pueden ver el empaque es muy sencillo realmente aunque no sé yo al menos yo no lo siento como muy barato por así decirlo porque es de plástico porque luego llegan a o sea la sensación que nos puede dar el plástico es de un empaque digamos barato y yo no lo siento barato realmente este de que se puede romper se puede romper de que se puede usar otro material más amigable digamos así para la tierra o digamos el ambiente obviamente se puede cartón o plástico biodegradable porque este pues no sé si lo sea lo dudo mucho y este pero si no no se siente de mala calidad digamos así o al menos me parece que no y este y como pueden ver es transparente la tapita así que pueden ver los tonos de cada de cada paletita si van por ejemplo a una tienda donde física a donde vende Natasha Dinona no van a tener que estar abriendo cada paleta van a poder ver los tonos que tienen aunque normalmente tienen mostradores aquí viene el nombre de la marca Natasha Dinona del otro lado también viene el nombre de la marca junto con el nombre de la paleta y algunos datos un poco de información la vida de esta paleta es de 2 años o 24 meses dice que esta paleta está hecha en Italia que es sin parabenos y este nos dan de nuevo la información de que son 2.5 gramos o sea cada sombrita tiene nos dan la página de la marca que es natashadinona.com y aquí los nombres de las 5 paletas junto con los acabados bueno ella tiene así según yo lo entiendo como que marca digamos las terminaciones por ejemplo no sé la numeración que quiere decir o sea aquí van en orden digamos así pero no sé si ella o sea pone los números o sea a cada sombra que tiene no sé sinceramente pero M por ejemplo quiere decir mate no este de C significa duocromo por ejemplo no o sea así marca y como pueden ver tiene hoyitos la paletita así que las sombras las pueden sacar y se las pueden o sea las pueden poner en una paleta por ejemplo imantada si quieren así pero yo creo que por su tamaño al menos que no se quieran llevarse de viaje solamente una o dos sombras de esta paleta y no sé otras tres cuatro cinco sombras de otra paleta o sombras individuales que tengan tal vez tiene sentido en este sentido valga la redundancia digamos así pero en cuanto al tamaño me parece perfecta para ir o sea solamente con ella de viaje sin estar sacando nada digamos así o incluso si ustedes acostumbran a llevar su maquillaje en bolsa y no sé maquiarse en el trabajo en el camino yo que sé lo que se acostumbra aquí digamos en Lituania no tanto o para retoques yo creo que es perfecta por su tamaño y aparte digo yo siento que el empaque es muy bueno para esto obviamente si lo avientan o lo que sea si le ponen algo pesado pues se va a romper digamos pero no se siente muy barato así que me parece perfecta para cargarla en la bolsa o llevársela no sé de viaje digamos así y pues nada entonces volvemos a los tonos que pueden ver aquí en esta paletita obviamente los tonos que vienen en esta paletita van bastante bien con el nombre de la paleta son tonalidades algunas al menos tonalidades corales que son las primeras dos esta es metalizada esta es mate las dos son corales aunque esta se ve un poquito tiene ese halo un poquito como dorado de repente esta es preciosa es una de las que me enamoró en las imágenes esta es duocromo precisamente la única sombra duocromo que viene en esta paleta es tono lilacio pero tiene ese halo precisamente como como rojizo como coral digamos así la usé el día de hoy como como tipo topper y en las esquinitas de mis ojos y estas dos últimas sombras las más oscuras pues digamos que ya no tienen mucho que ver con con la temática coral o las tonalidades corales pero aún así son tonos rojizos no son un azul o un verde por así decirlo este es como si fuera un anaranjado tal vez quemado como un tono ladrillo por así decirlo este es un poquito más más rojizo tal vez este es entre naranja y café digamos así y este es un tono precioso metalizado me parece creo que sí y este y pues nada entonces realmente pues obviamente el nombre va con el nombre de la paleta va con los tonos con de que vienen en ella digamos así y pues nada como pueden ver el día de hoy me hice este maquillaje pues algo ahumado por así decirlo pero con esta paletita obviamente pueden hacerse algo más más ligero menos dramático más clarito menos menos ahumado por así decirlo si usan por ejemplo estas dos sombras corales o si usan esta sombra duocromo con algo así como esta sombra mate coral en digamos que en la cuenca y va a ser un maquillaje mucho menos dramático de hecho ya les grabé un maquillaje como un ejemplo lo que normalmente hago digamos así y este ese maquillaje yo diría que era mi favorito en cuanto a esta paleta digamos así hoy quise hacer algo diferente para que vean que se puede hacer algo más oscuro más ahumado más dramático valga no a la repetición digamos así pero obviamente no les puedo decir y no les voy a decir que no con esta paleta pueden hacer tres mil no sé looks diferentes maquillajes diferentes obviamente no porque es pues está un poco limitada la cosa digamos así o sea son solamente cinco colores o sea pueden hacerse a lo mejor cinco maquillajes diferentes o siete maquillajes diferentes pero no van a poder hacer con una paletita de cinco colores tres mil maquillajes diferentes no pero también yo creo que ese es el chiste de esta paletita no que sea algo como para diario tal vez para que sea algo cómodo sin que tengamos que digamos que rompernos la cabeza pensando como que que hacemos digamos así es como para que sea algo fácil no este en cuanto a las texturas puedo decir que las sombras que brillan digamos así para no no estar digamos que dividiendo entre que la metálica entre que la duogromo las que tienen brillo no las sombras brillantes que es esta esta y esta o sea cada dos no este son cremosas se aplican bien con con este con brochitas no excepto esta la que es duogromo la que es lilacia realmente yo la veo y pues esta es mi experiencia más como que sirve más mejor digamos este como topper digamos así porque este aunque si la he puesto varias veces en todo mi párpado móvil finalmente no da este mismo efecto que vemos aquí o sea no no es una sombra opaca no no da ese color completo digamos así o sea finalmente queda en ese como brillo por así decirlo así que yo sinceramente la prefiero como un topper digamos así esto un poquito tantito me decepcionó porque es una de las razones por las que quería esta paleta digamos así si una pequeña decepción se ve bonita muy bonita en las esquinitas pero en todo el párpado móvil se ve bonita o mejor encima de algo digamos así no sola en cuanto a las dos sombras mates también tienen una pigmentación genial se difumina sumamente bien eso sí no son de la en cuanto al tacto no son rugosas pero tampoco son las sombras más cremosas que he tocado en mi vida por ejemplo las más cremosas hasta este momento una de las más cremosas son las sombras de dos of colors bueno las que yo he probado las que yo tengo estas no se sienten así este rugositas pero tampoco son sumamente cremosas pero este se trabaja sumamente bien en cuanto a la caída de repente llegan a caerse todas realmente todas las sombras pero no es una caída en exceso digamos así obviamente de todos modos les recomiendo que se hagan el maquillaje del rostro después de maquillarse los ojos o que pongan polvo o alguna protección digamos así debajo de los ojos para que el polvito que sea o sea la cantidad que sea que caiga caiga encima de polvo ese como baking tipo o el protector que ustedes tengan digamos así que hay esos como papelitos digamos así entonces este pero la caída no es así como exagerada como por ejemplo en el caso de las sombras de Anastasia pero leyes ahí sí caen normalmente cae muchísima sombra este no es el caso si cae pero pues lo normal si se puede decir así lo que no no me molesta en absoluto pero se lo se lo quiero mencionar y pues nada hasta aquí este video hasta aquí mi reseña mi opinión mi experiencia con esta pequeñita paleta pequeña de Natasha D. Nona que pues que les puedo decir yo creo que ya entienden que me gusta muchísimo esta paletita tiene muchos muchos pros y muy poquitos contras que básicamente es esta sombrita que yo quisiera que se viera tan espectacular en los párpados o en el párpado móvil solita digamos así como se ve aquí en en el empaque digamos así pero lo demás me gusta como se trabajan las sombras como se aplican con las brochas se aplican sumamente bien realmente si quieren un mayor impacto pueden mojarlas obviamente y pues van a brillar un poquito más me refiero a las que brillan y este excepto la morada las mates genial se trabajan genial tienen una buena pigmentación la más oscurita por cierto de las mates eso sí siento que incluso se trabaja mejor o tiene como que se agarra mejor con brocha que con los dedos o sea con los dedos se agarra bien la sombra pero al swatchear no swatchea tan bien pero con las brochas se trabaja muy bien o sea se aplica bien en los ojos así que pues no siempre los swatches coinciden digamos este con como realmente se trabajan las sombras y nada entonces para terminar sí me encanta esta paletita y me dan ganas de probar más sombras realmente de esta marca o más paletitas de estas chiquitas al menos en este momento todavía yo no estoy lista como para digamos que comprar algo que cueste muchísimo más dinero una paleta de esas de cientos y tantos dólares o de 200 dólares más el envío y todo esto digamos así no estoy lista para esto pero me gusta tanto el formato de esta paletita que tengo ganas de otras paletitas chiquitas que tiene esta marca no digo que todas porque tampoco todas me llaman la atención incluso hablando de las grandes hasta el momento ninguna me ha llamado la atención como para decir que es así la quiero así que pues me ha sido fácil tal vez en este sentido y nada si ustedes han probado ya sea esta paletita o alguna otra de las paletitas chiquitas de esta marca por favor compartan sus experiencias sus opiniones en los comentarios también por favor compartan este video en sus redes sociales para que más personas lleguen a este canal también denle me gusta debajo de este video suscríbanse a este su canal denle a click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo y síganme en mis redes sociales les mando muchísimos besos y abrazos se me ha cuidado mucho y nos vemos en el próximo video bye bye